Esto es Ver Más Terror y hoy vamos a echar un vistazo a una de las sagas más importantes en el cine de terror, Halloween. En el 78, Halloween de John Carpenter introdujo a Jamie Lee Curtis como actriz. Ella interpretó a la niñera Laurie Strode quien es acechada por un maniático asesino llamado Michael Myers. Carpenter nos presentaba la historia del pequeño Michael Myers quien en la noche de todos los santos de 1963 asesinaba a sangre fría a su hermana mayor. Inmediatamente es internado en un manicomio y 15 años más tarde regresa a su pueblo natal y comienza a acechar a Laurie Strode. 1981 vio la realización de Halloween 2 producida por Debra Hill y co-descrita por John Carpenter. La secuela nos muestra los eventos que ocurrieron minutos después de que la cinta original finalizó. En ella Michael continuó acechando a Laurie quien es internada en un hospital y se deja saber a la audiencia que Michael es en realidad el mano biológico de Laurie. Después del gran éxito de Halloween 2, la productora comenzó a preparar Halloween 3, Season of the Witch, estrenada en octubre de 1982. Esta secuela omitía a Michael Myers y a todos los personajes de las dos previas entregas. La cinta no tuvo el mismo éxito que sus predecesoras. Luego de 6 años de descanso de la franquicia, en 1988 comenzó la producción de una nueva entrega. Omitiendo la tercera parte y retomando las dos primeras películas, Halloween 4, The Return of Michael Myers, nos presentaba a Michael despertando de 1,10 años, entrando de que Laurie había muerto en un accidente automovilístico. Pero antes había dado a luz a su hija, Jamie Lloyd, quien se convierte en el siguiente objetivo de Michael. La cinta fue número 1 por dos semanas en la taquilla estadounidense. Como resultado de esto, al año siguiente, el estudio rápidamente comenzó a preparar Halloween 5, The Revenge of Michael Myers, la cual seguía la historia de Jamie y donde nos introducían un misterioso personaje de gabardina negra y el símbolo de la espiga en la muñeca derecha de Michael. Luego de varios trámites legales, en el 95, Dimension Films compró los derechos de la saga y presentó Halloween, The Curse of Michael Myers. Conectada con la entrega anterior, la película presentaba un giro en la historia de Myers, donde sugería que era conducido por un culto celta que lo obligaba a matar a su familia entera. La secuela fue un fracaso en la taquilla y como resultado de esto, Halloween H20, 20 Years Later, en 1998, ignoraba las cuatro previas entregas, continuando con la historia original de Laurie Strode. El film tuvo un tremendo éxito de taquilla y en 2002 fue presentada Halloween Resurrection, la última película dentro de la franquicia original. Sin el éxito esperado, la saga tuvo otro receso y en 2007, Rob Zombie se dio a la tarea de realizar el remake de la cinta original, donde nos ofrecía la historia de Michael, proveniendo de una familia disfuncional y mostraba el crecimiento psicópata que tuvo. Resultando como una de las más exitosas entregas en la saga, en el 2009 se realizó la secuela Halloween 2, pero sin obtener el éxito de su predecesora. Después de su fracaso, el estudio comenzó a preparar Halloween 3D, presentándola en este formato para poder sacar provecho como lo habían hecho otros filmes de terror que se habían estrenado en 3D en ese año, pero la producción fue suspendida ya que no había avance en el proyecto. Programándola para octubre de 2012 y sin ningún avance nuevamente, fue eliminada el calendario de Dimension Films. A finales de abril de este mismo año, la página oficial Halloweenmovies.com dejó saber que el estudio está preparando la siguiente entrega de la franquicia. Hacia el momento el título es Halloween 3, aún no se tiene un guión sólido ni se conoce el nombre del director o algún miembro del cast. Aunque no es oficial, la actriz Scout Taylor Compton, quien dio vida a Laurie Strode en los remakes de Rob Zombie, publicó en su cuenta de Twitter que está ansiosa por volver a interpretar a Laurie Strode. Se ha dejado saber que en los siguientes meses la productora dará a conocer a los responsables de esta nueva secuela.